Saludos, aquí Fico Cajiano de Cinexpress y esta es mi reseña en la nueva película de 20th Century Studios Avatar The Way of Water. Es una película que es una épica de ciencia ficción, tiene drama, acción, fantasía tiene una duración de 3 horas y 12, 13 minutos aproximadamente. Esta película es la secuela a la película más taquillera de todos los tiempos, Avatar del 2009. La película está dirigida y escrita por el señor James Cameron que nos ha dado películas como Titanic, True Lies, Aliens, Terminator 2, entre otras. Y la película está protagonizada por Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Land y Kate Winslet, entre otros. En cuestión de la historia, la película está situada en Pandora aproximadamente unos 10 años después de los eventos de la primera película y sigue a la familia Sully, los problemas que lo persiguen, las batallas que luchan para mantenerse a salvo y vivos y también por supuesto las tragedias que sufren en el camino. Bueno, es rápido al grano. ¿Qué tal está Avatar The Way of Water? La espera valió la pena. The Way of Water es un asombroso espectáculo audiovisual. Es un logro técnico que definitivamente deja su marca como una experiencia más que memorable en el cine cinematográficamente. Hablando, es superior a la original en todos los ámbitos, incluyendo historia y corazón. Y se los dije, nunca apuesten contra el señor James Cameron que yo no sé cómo, 13 años después, lo logra nuevamente, nos entrega un peliculón. Bueno, para empezar quiero hablar del atractivo más grande de la película que es los visuales. Están espectaculares, de verdad que impresionan y hasta cierto punto llegan a conmover a uno como espectador. O sea, están desde los paisajes de Pandora en cuestión de tierra, del cielo y ahora del océano debajo del mar. O sea, de verdad que te deja con la boca abierta. Todo se ve mejor, mucho mejor que hace 13 años. Y es una cosa que en verdad es ridícula de lo impresionante que son los visuales en esta película, los efectos visuales también. O sea, todo lo que tiene que ver con lo visual. Incluso los mismos personajes, los Navi, se ven mejor que hace 13 años. O sea, en cuestión de las expresiones faciales, el diseño de ellos ha mejorado y todo en el transcurso del tiempo y con la tecnología que ha desarrollado James Cameron y compañía. Todo lo que tiene que ver debajo del agua, hermoso, de verdad que hasta cierto punto uno tiene que parar y decir estoy babiándome por estos visuales de este mundo que se siente tan real, pero al final del día nada de esto realmente existe. Todo esto es efectos computarizados en unas cosas visuales, CGI y de verdad que es increíble lo que hicieron con esta película. Es como un regalo de Navidad para cerrar el año con esta película. Pero sí, todo lo que tiene que ver con la dinámica de los diferentes colores, especialmente con estas especies debajo del agua, las plantas, el bosque, el cielo. Y también en cuestión del juego de James Cameron con la luz, la oscuridad como rebota de la superficie de una hoja, como del océano, del mar, la lluvia, la tierra, todo. Este se siente tan real que de verdad que los visuales son el mayor atractivo y la razón primordial para ver esta película en la pantalla más grande, con el mejor sonido. IMAX 3D, si tienen la posibilidad de verla, sí, pero vale la pena y como dije, es el mayor atractivo de esta película. Son los visuales que de verdad que te dejan con la boca abierta. También quiero mencionar la dirección de James Cameron, que le doy un aplauso porque pienso que aquí su dirección detrás de la cámara definitivamente es más elevada y mucho mejor que la original. Desde sacarle el provecho y sacarle el jugo a sus actores que están haciendo de estos personajes que no existen, creo que hizo un mucho mejor trabajo de transmitir lo que él quería hacer, lo que estaba en el guión con los actores para que se transmitiera a la pantalla grande. Creo que lo hizo mejor y se nota con los personajes, de la manera que están escritos y de la manera que están ejecutados sus arcos individuales y colectivamente en la pantalla grande. Creo que James Cameron se nota que estaba más relajado, que estaba más metido en este mundo, que conocía más de este mundo, que sabía y tenía más confianza en lo que quería hacer dentro de este mundo para esta nueva secuela. Y se nota en pantalla, se nota más relajado, se nota más concentrado, tratando de demostrar a las personas en cuestión de historia y en dirección que podía hacer un mucho mejor trabajo en este mundo que él creó. Y creo que por la mayor parte hizo tremendo trabajo y creo que por eso cabe mencionar y darle un aplauso a James Cameron porque detrás de la cámara, dirigiendo, usando todos estos recursos tecnológicos, creo que hizo buen trabajo detrás de la cámara. Incluso esa última hora de la película, creo que ahí puedes ver a un James Cameron al tope de su juego, corriendo, o sea, a toda máquina, usando todos los recursos, todos los departamentos en este crescendo, en este climax, en el tercer acto, que es aproximadamente como una hora, que está fenomenal y es básicamente como una mezcla, o sea, de todo lo mejor que ha hecho anteriormente en su carrera al tope de su juego. O sea, ves Aliens, ves True Lies, ves Titanic por ahí, ves Terminator 2 por ahí, o sea, ves The Abyss también, o sea, ves mucho de lo mejor que ha hecho y lo ves dentro de esa última hora que está espectacular. En cuestión de la historia, mi mayor preocupación para esta secuela después de 13 años era la historia que James Cameron iba a traer a la mesa después de las críticas de la primera película que a mí me gustó y me encantó, pero sí, en realidad, la historia de esa película no era su fuerte. Incluso se puede decir que se copiaba de películas que habíamos visto anteriormente como Pocahontas, Dances with Wolves, Sofren Gully en papel, y no era nada del otro mundo realmente, ni nada original. Así que mi preocupación era esa, si realmente iba a escuchar las críticas, iba a sentarse y tomarse su tiempo, obviamente se tomó su tiempo, pero realmente nos iba a entregar algo que en cuestión de, sí, los visuales sabíamos que iban a estar ahí, pero en cuestión de historia era la duda más grande que tenía y que muchos tienen también. Y creo que mayormente la sacó del parque con una historia que no te va a volar la cabeza, una historia que no va a revolucionar el género ni las películas ni Hollywood, pero es una historia que definitivamente es mucho más compleja que la primera película, es una historia y una trama que es mucho más interesante, mucho más relevante universalmente en los temas que toca, y también al final del día es una historia que es mucho más conmovedora que la primera película. Por ejemplo, personajes como Jake Sully de Sam Worthington, que a mucha gente pues no le cayó muy bien o no le gustó mucho como protagonista de la primera película. Pienso que aquí que está fenomenal, me encantó su personaje, mucho más agradable, mucho más accesible, mucho más relevante, ya que es un padre, tiene diferentes motivaciones, tiene diferentes preocupaciones, tiene una diferente misión ahora en su vida. Lo mismo con Neytiri de Zoe Saldana, es una madre, tiene otras preocupaciones, tiene su relación que lleva años ya con Sully. Así que la familia de ellos ante el resto de la comunidad, los problemas que eso trae, las ventajas que eso trae, o sea que los personajes en sí, le traen los niños como dije, traen la rebeldía, la dinámica entre hermanos, el hermano mayor, lo que hay de celoso entre los hermanos, como los padres tratan a los hermanos, la dinámica de familia, la niñita, o sea, son otros arcos que me parecieron definitivamente mucho más interesantes, mucho más complejos que el de la primera historia. Y eso me lleva también, como mencioné, a los temas que se tocan en cuestión de la familia, que yo creo que es lo primordial en esta película, la familia, la familia como comunidad, la fuerza que hay en la familia, que lo más importante es la familia, proteger a tu familia ante todo, aceptar a otras personas o a otros miembros, a tu familia, como eso puede ser una ventaja o una desventaja. O sea, lo que uno da a la naturaleza, la naturaleza te da devuelta, lo que tú ofreces te devuelves para atrás, proteger la naturaleza. Lo que la primera película exploró en cuestión de lo ecológico, de proteger el bosque, proteger en cuestión de la tierra, pues obviamente esta película, The Way of Water, es más sobre proteger los océanos, proteger las criaturas y las especies que viven en el océano. O sea, creo que la historia en cuestión de los temas que toca, igual que como mencioné a los personajes, los temas son bien importantes, como dije, universales, bien relevantes y mucho mejor, mucho más accesibles que el de la primera película. Así que definitivamente creo que en cuestión de los personajes y los temas, también me gustaron mucho más que los de la primera película. Y James Cameron y compañía elevan, como dije, un escalón en cuestión de lo que te presentan para que vaya de la mano con los visuales y los efectos visuales y la música y chichichija. Y creo que hicieron un buen trabajo. También quiero mencionar la banda sonora de Simon Franklin, quien toma la batuta del gran James Horner, que lamentablemente falleció en el 2015. El señor Franklin era su mejor amigo, así que toma el puesto para la banda sonora. Y creo que hizo un buen trabajo. Más del 90% de la banda sonora es música de Simon Franklin. Y me pareció conmovedora, me pareció hermosa, me pareció pompiosa en algunas partes. Definitivamente eleva todo a otro nivel en cuestión de los momentos íntimos emocionales de la película. Y por supuesto, en lo que tiene que ver con secuencias de acción, la banda sonora también ayuda a mejorar eso y a elevarlo a otro nivel para el disfruto del espectador. Así que creo que hizo un buen trabajo de tomar el material. Se siguen tocando los temas originales clásicos de Avatar de James Horner, pero coger la responsabilidad y entregarnos una banda sonora bien chévere, con momentos bien memorables dentro de la película en sí, creo que hizo un buen trabajo. Creo que no fue tarea fácil, especialmente dado a que, por lo que entiendo, era su mejor amigo. Así que creo que Simon Franklin y la banda sonora está genial. Incluso hay unas canciones que sobresalen como Suncord, que hasta la misma Zoe Sardaña también canta en ella. Y también, por supuesto, la canción que participa The Weeknd, el artista, Nothing is Lost, si no me equivoco es el título, que corre durante los créditos. Me gusta un montón también y creo que también es un tema memorable que va a ayudar a la película a tener otra cosa adicional de que sobresale y sea memorable, de que tenga el theme cantado por The Weeknd, que también hace un buen trabajo. Así que creo que la música está fenomenal y complementa el resto de la película. Super. Y por último, sé que las tres horas y pico es una preocupación para muchas personas que van al cine a ver la película. Si tienen tiempo de comer o tiempo de ir al baño un momento, si deben ir al baño antes. Honestamente, para mí las tres horas y doce, trece minutos se fueron rápido, nunca las sentí. Estaba tan adentrado en esta película y en este mundo que el tiempo en Pandora se me fue volando. Yo sé que eso puede variar de persona a persona, pero realmente van a sentir que se les va a ir volando porque la van a estar pasando tan bien y van a estar tan metidos en la historia que está contando James Cameron con este espectáculo audiovisual, como dije, que se les va a ir ligero las tres horas y pico. Así que para mí eso no fue un problema, así que quería mencionárselo. En fin, yo le doy 4.5 estrellas de 5 estrellas a Avatar The Way of Water, una de las películas más esperadas del año, una de las mejores películas del año y definitivamente superior en todo a la original del 2009. Estrena este jueves aquí en Puerto Rico en cines. Si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no. Escribamos en los comentarios como de costumbre. Y hasta la próxima, nos vemos en el cine.